Dominicano pobre y yo compro un motor, un motorcito viejo, el motor se me apagó Y fue con gasolina que él se me apagó, encontré un pasajero en la bomba de Ramón Me dijo que lo lleve derecho al baño Que yo iba alibao, que yo iba alibao, que yo iba alibao Y el viejo asustado, que yo iba alibao El viejito me agarró, me apretó y me dijo, hijo mío, baja la velocidad Un agujo de pasajero, enseguida me alcanzó, todos me vocean a coro, el viejito se cayó A mí me dio un apuro, también me dio una pena, cuando el viejo se cayó, hay de la parte trasera Yo me puse realmente a todo lo que pasó, de repente una batana, yo sentí que me pitó De repente una batana, yo sentí que me pitó De repente una batana, yo sentí que me pitó Yo sentí que me pitó De repente una batana, yo sentí que me pitó Que yo iba alibao, que yo iba alibao, que yo iba alibao, y el viejo asustado De repente una batana, yo sentí que me pitó Y el viejo asustado, que yo iba alibao, que yo iba alibao, y el viejo asustado Y el viejo asustado, que yo iba alibao, y el viejo asustado Que yo iba alibao, que yo iba alibao, y el viejo asustado Y el viejo asustado, que yo iba alibao, y el viejo asustado Y el viejo asustado, y el viejo asustado Y el viejo asustado, que yo iba alibao, y el viejo asustado Exclusivo de la Parada Ocoeña Musical Oficial